Este tema me lo pude mucho El tema de mis composiciones ya está grabado, gracias a Dios Se los presenta esta noche, se llama Como Sueños A aquel que me lo pude mucho, gracias por el apoyo La gente que viene esta noche, mil gracias Sabemos que está un poquito dedicada a la situación Pero vienen en temas mejores ¡Sale! ¡Ajá! 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 Estas son formas que me enamoran Esa belleza que obvió tu carita Con esa boca que tú tienes me provocas Es tu padre que abriza tu sonrisa Quieres que me da los pies a la cabeza Y no me canso de aliento en tu besa Tocar tu cuerpo y si el te amo yo Que si tú quieres siempre serás mi princesa Y no me canso de aliento en tu besa Gritarlo, tu emoción cuando te encuentro a la vida Y sobre el rato, sobre el sol en tu ensalado Es como sonrisa que no quiero despertarlos Y no me canso de aliento en tu besa Y no me canso de aliento en tus labios Arre en tus cielos hoyos de tu vida animar Pensaba en su enemigo que siento lo que yo tengo Que una prueba y la criatura me la podemos mostrar ¿Cómo te gusta? Y eres como un sueño Ese niño y su rebelde es Los compañeros, los hermosos, los atajos Se están abiertos con tu padre ¿Cómo te pareces? Si no vas a على la fe Que tú tú no quieres Mieras casi siempre lo imposible Jamás pensé que llegaría yo a tenerte Pues te dije y me enamoré tan de repente Que ya no fui la parte de mi mente Y me gustó estar loco que quisiera, quizá miró Con negocio, con tu tiempo y con tu vida Que son hermosos momentos a tu lado Y así no sé, es que no quiero despertar en luz Con tu cuerpo y tus labios Al mismo tiempo yo te pudiera animar Tú sabes bien que es cierto lo que yo te digo De la prueba y te lo puedo demostrar De la prueba Y te lo puedo demostrar Y te lo puedo demostrar Y te lo puedo demostrar Vamos a bailar Vamos a bailar Pasando a la pista En el centro de la ciudad Para el primer favor Al telecomunicante del iconográfico Al mismo Espanyol Andrés, sus rebeldes Y la misma de Tierra Caliente La raza de Colecuarto La raza de San Luis La raza de Zacatecas De Guerreros y Chihuacán El Estado de México Centroamérica Otra chica consagrande Bienvenidos Los siete compañeros Los siete compañeros Los siete a todos ustedes Gracias Ya vendrán ritmos mejores Diego, acuérdate de esto Vivo campanas, labores, placadores Así lo venimos contaminated Rojo Y Se llaman Es gonna beeler De las lembras Que nos vinen mucho La gente que está N spielen el vivo Desde aquí Esta orden Por Lucho Don En Director No me gusta estar venido contigo No me gusta verte triste mi amor No lo pude si puedo hacerlo contigo Siempre conmigo eres una fiesta de mi amor Ven a la familia y no te hagan llorar Sufrir conmigo y en la plazumidad y en la plazumidad Por eso no estás ganas nada más Ven a la familia y no te hagan llorar Sufrir conmigo y en la plazumidad y en la plazumidad Conmigo y en la plazumidad y en la plazumidad Sufrir conmigo y en la plazumidad Sufrir conmigo y en la plazumidad Sufrir conmigo y en la plazumidad Ven a la familia y no te hagan llorar Sufrir conmigo y en la plazumidad y en la plazumidad Conmigo y en la plazumidad y en la plazumidad Conmigo y en la plazumidad y en la plazumidad Conmigo y en la plazumidad Conmigo y en la plazumidad Sufrir conmigo y en la plazumidad